Las diferencias de nivel entre una selección y otra están a la vista, no hace falta que nosotros la tengamos que remarcar. Simplemente lo que tenemos que hacer es jugar el partido de mañana, hacerlo con nuestras ideas, tratar de llevarlo adelante durante la mayor cantidad de tiempo posible del partido, extender lo que hicimos en la primera media hora contra Brasil. Seguramente las conclusiones no serán las mismas de aquel partido, pero evidentemente siempre jugar 90 minutos nos puede servir. Sinceramente nosotros cada vez que convocamos a los futbolistas, evidentemente estamos enterados de los partidos que han jugado y los partidos que tendrán que jugar, pero nunca la posibilidad de poner a los futbolistas dentro del equipo está pensado en función a lo que va a suceder con sus clubes al partido siguiente. No creo que en ningún momento del partido con Alemania hayamos jugado la primera media hora que hemos jugado con Brasil y no es que no creo, sino que quedó evidenciado que contra Brasil nunca encontramos la efectividad que sí encontramos con Alemania. O sea que me parece que en ambos partidos hemos tenido errores y hemos tenido virtudes y bueno, se trata de eso, de potenciar todo lo bueno que podamos haber hecho en los dos partidos. Creo que son los partidos donde verdaderamente nosotros podemos sacar y hacer un análisis bastante exacto de lo que podemos seguir dando.